Si sale verde, le vas a dar una mordida a este ramen más picante del mundo. Una cucharada te la vas a comer. Cómele, cómele, cómele. Completa, eh. Está echada, miren, está echada. No sé que te toque a piel, es cierto. No me va a tocar. Si sale... No vea. No vea. Si sale amarillo, le vas a tomar y le vas a echar unas gotas de valentina. Ándale. Viste. No vi. Yo vi que tú viste. No vi. Una. No especificaste cuántas. Unas gotas, dije. Una. Gracias. Gracias.